El Teatro Milán Música y letras de Mark Holman Que justamente son los miembros de Una Nación Primordial Y Rainer Town Y que también aquí se montaron Gracias a Miguel Septién Que fue el director y bueno el traductor De esta obra que van a poder Encontrar justamente aquí en el Teatro Milán En una muy muy breve Temporada, es más justamente Ahí están las obras De el equipo detrás que van a estar Los viernes, los sábados y los domingos En una muy muy breve Temporada, yo lo único que les puedo decir Es que si les gustan los musicales Y les gustan los zombies, pues saben que Esta es una obra que les va a encantar No me, no voy a poder contarles Gran, gran parte de la obra Porque obviamente les voy a dejar Mejor la conferencia de prensa Y les voy a dejar algunos musicales Muy interesantes para que se lancen Seguramente voy a hacer dos videos Para que no sea tan largo Y puedan venir a disfrutar de Esta gran puesta en escena Este nuevo musical llamado ZM Donde van a poder ver Que una hamburguesa fue la culpable De que todos en el mundo Se volvieran zombies Estoy seguro que les va a gustar Van a reír y les va en verdad Encantar todo esto que van a ver Yo como siempre Les dejo este video Porque estoy seguro Que lo que van a ver Les va a gustar Adiós El evento por Rick Cotis Y Mark Holman Los ganadores del premio Tony Por Urin Town Otro musical que como compañía Como Ícaro Tuvimos la fortuna De producir aquí en México Desde el 2016 Tuvimos varios montajes Pasamos por el Teatro Metropolitano Por el Teatro Hidalgo Por el Teatro Milán Pero bueno Con base en esta relación Que comenzamos con los autores A través de Urin Town Es que nos entregan ZM Este musical que no ha tenido Ninguna producción en el mundo Hasta ahora Y es para nosotros Extremadamente importante Y un gran, gran, gran honor Poder ser la primera producción A nivel mundial Y no nada más presentarla Aquí en Ciudad de México Sino también en español Los autores nos estarán acompañando Hacia el final de la temporada Y pues bueno Tendremos muchas sorpresas A lo largo de esta estancia En el Teatro Milán Les quería contar esto Para que tengan un poquito De información dura Les vamos a presentar Algunos números del musical Y posteriormente Tendremos una sesión De preguntas y respuestas Para poder ofrecerles Toda la información Que necesiten Lo primero que les vamos A presentar ahorita Son varios números musicales Que componen aproximadamente Los primeros 15, 20 minutos De la obra Espero que los disfruten Y ahorita regreso con ustedes Esta es Tercera Llamada Comenzamos ¡Gracias! 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 ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Vamos! ¡Si no nos vemos! ¡Vamos a dejarme estar aquí! ¡Cerébro! 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 Él me caía muy bien. Muchas personas nos caían muy bien. Entonces debimos de ir al centro comercial como Harry y Raya. Yo te siento que sí están descuartizando gente en el centro comercial y que Ana y Raya vienen para acá. Mira cómo quedó todo. ¡Cerébro! 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 ¡No hay microondas! ¡No hay luz! ¡Cerébro! ¡No hay luz! ¡No hay tele ni radio! ¡No hay radio! ¡Señal! ¡Cerébro! 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 Este no es para siempre. ¡No hay luz! ¡Ture mi luz! ¡Vamos a sobrevivir! ¡Esto es para mí! ¡Esto es para mí! Son mis acechantes. Lo que más quiero es cuidarte. Indecitivamente! Ok, este es el trato. Mi coche está al final del estacionamiento. Cuando no haya moros en la costa, corremos hasta él. La Guardia Nacional tiene que estar allá afuera, en algún lado. O el ejército, o alguien. ¿Y si nunca no hay moros en la costa? Entonces luchamos para salir, como dijimos. No sé, mis años se volvieron zombies. La amistad hay que olvidar, no lo toco más. Hay que considerar que son solo zombies. Y nos ven como carne que van a merendar. Y si un zombie te acordará. Y si ya no es un papá, si un grano aplasta, ya no hay más que hacer. Y si es mamá quien viene persiguiendo. Pues igual, una curadita por quien fue y parte la de dos. De mamá es pa' nada y huir. Y indefinidamente, Eso es para siempre. Y según yo es para siempre. Y la bestia me corré, de quien fue un amigo que me quise al lado frente, fue un sombino diferente, indefinidamente. Todo el mundo está navegando, mi ciudad tras a mi hospital extraña, te pasas, los sonris mienes bañar, y debes resguardar, tus entornas. No lo sé por la paz, quizá deberíamos de quedarnos aquí. ¿Quedarnos aquí? Sí, Annie y Uriah, realmente vienen por acá, a lo mejor hemos de que... Mercy, 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 estás asustada, yo entiendo, quieres esconderte, pero no podemos escondernos, tenemos que ser fuertes. ¿Sabes que yo no soy fuerte? ¿Y eso no es eso de mí? No, Mercy, sí. No, 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 soy fuerte, nunca voy a ser fuerte, ¿por qué estás conmigo si tanto te gusta la gente fuerte? A ver. No aguanto por semblante de malas nobís. ¿Qué es eso? No, 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 es un medio daño de caminar. Bueno, pues, me encanta llorpear que no hayas nobís. ¡Lorpear! Pues si ya no aguanto más, ese es mi venido. Que quizá que en el fin del mundo haya confusión, detalles que no acaban tanto ayer, con tanto estrés encima se marea el corazón. Sin zumbis todo estaba bien y fui de amor, sí. Te amo a ti, te amo a mí, te he querido ir a mí, si no me contamos, después nos aliamos. El amor se sopa bien, mientras los hombres detienen que creer, si no creerá no ser desastre, no traigo que nos arrastre. Yo me protege lo necesario, yo quiero darte un lindo anhelo. Lo que les presentamos ahorita fueron los primeros números de la obra, que son Memento Mori, Somis e Indefinidamente. Como ya se habrán dado cuenta, quizás, es un musical que tiene que ver con una catástrofe zombie. Para explicarles muy rápidamente la trama, sin ofrecer ningún spoiler, lo que les puedo contar es que este musical comienza cuando una cadena de comida rápida, llamada Chicken Hut, en un Estados Unidos ficticio, lanza una nueva hamburguesa. Y al mismo tiempo que Chicken Hut lanza esta nueva hamburguesa, comienzan a aparecer hordas de zombies hambrientos de carne humana. El musical comienza con estos eventos y lanza la pregunta de si es que hay una correlación entre estos dos eventos. Es algo que vamos descubriendo conforme avanza la historia. La historia sigue a un grupo de improbables sobrevivientes que tratan de encontrar la razón de lo que está pasando y una potencial cura a esta catástrofe que amenaza con terminar con la humanidad. Muy en línea con otros trabajos que tienen Rick Coates y Mark Holman, el musical nos cuestiona mucho lo que estamos haciendo como especie, con nosotros mismos y con el planeta. Y uno de los temas que más representan esta postura es la siguiente escena y canción que les vamos a presentar, también es del primer acto, titulada Camino al Desastre. Pensé que podría ser una diferencia. Pensé que podría trabajar con el gran señor y cambiar el sistema desde adentro. El gran señor. Las autoridades, la hegemonía, quienes controlan todo, quienes tienen el poder. Ya. Lo que olvidé es que el gran señor no cambia, a menos de que lo obligues a cambiar. Eso es algo que aprendí cuando tenía tu edad, más o menos. ¿En serio? Así que eso vamos a hacer por nada más. Vamos a encontrar a Had y lo vamos a obligar a que cancele todas sus operaciones y que coopere con las autoridades sanitarias pertinentes. Entendido. ¿Y sabes qué haremos después? ¿Y irlos a nuestras casas? Vamos a encontrar a todo gran señor que alguna vez fue dueño de una corporación o utilizó a una mujer como enlace. Y también nos vamos a obligar a que cancelen todas sus operaciones. Porque no llegas a un mundo en donde las laterales están aquí borradas de cadáveres, sin corporaciones que sean tan frías y tan crueles, como para envenenar nuestro planeta con sus productos. Y todo por ganar una montaña de dinero. No, supongo que no. Puede que este epidemia sea grave, muy grave, pero al menos nos ha despertado. No, supongo que no. Eso es lo que nos hemos comprendido. Y lo que podríamos ser. Campos, aulas, bajo el sol Flora y paula en estendor Un lugar sin parangón Eso fue ayer Hoy el aire estén los dos Nos cargó vendedor Hay miseria, amor mayor Algo habrá que hacer Oh, gracias a todos Que camina el delante Oh, gracias a todos Que crezca en tu retrovisor La galleta que me guarda La garabas que me guardas Aunque hoy vayamos Rumbo a su desastre ¡Ay! Tenía que pasar esto Suena que es un problema Con la capa de distribuidor ¿Voy a revisar el motor? No, 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 no ¿Y cómo es que alguien se convierte en consultor así en la nutrición y en la responsabilidad social? Viviendo una mentira ¿Eh? Yo era la niñera de miro y... ¿En serio? Me convertí en la hermana mucho mayor que nunca tuvo Así que le pidió a su papá que me hiciera consultor así en la nutrición y... Era listísima, entendía todo muy rápido La birra cosa que se convierte en la nutrición y en la nutrición, en la nutrición y en la nutrición y en la nutrición. El Señor no besó el oro, no le importa destrozar, desnudar. Oh, gran Señor, no te caminas del castre, ¡venga a pedir! Oh, gran Señor, no te canso, que no te atorpar. Nos vemos, pero que no hay ninguna razón, de sorpresos a la curación. Oh, gran lleno de caminar hacia el desastre, yo quiero encontrar la forma ideal de recuperar. Y se cayó, West Indies y Clash, ven para atrás, revesar en paz, tendríamos a salvar, ¡Ven para caminar! ¡Ven para encontrar! ¡Facidad! ¡Facidad! Cabe el mar, las hermosas alucinan En su defensa de la lentitud, pero no alucinan Oh, gran señor, buscamos gracias a su desastre Oh, gran señor, viena el fondo para esperar Doy las buenas, señor, es verdad Y nos vamos a arrepentir Y nos vamos a arrepentir Aunque hoy vayamos a su rumbo Y nos vamos a su total, tan total, criminal ¡Dios, Andrés! 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 Nuestro abuelo de vento caberá la comida de la misma forma. ¡Pri! Va a transformarte la riquísima salsa especial. ¡Salsa especial! Nuestra amistad te traerá un placer de venciar. Derrumbamos los muros de la antigüedad y el escombro que pierda en el viento bailará. ¡Se da en el viento, viento! ¡No querrás tanto! ¡Déjame ir más en chiqueta! ¡Ja! Abyramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramramram ¡Gracias! Muchas gracias, buenas noches, gracias por venir a compartir con nosotros, nosotros somos ZM, este es nuestro segundo fin de semana, es la temporada recién empieza, es corta, por lo cual si quieren compartir, si hubo una correlación entre nosotros y ustedes, si algo de todo esto les tocó alguna fibra, por favor compartan, hablen de ZM, por favor sin spoilers, sería ideal para nosotros. Y si pueden sacarle un amortito, se lo vamos a agradecer, nuestras redes sociales son arrobaZM.musical, también tenemos las redes de Icaro Teatro, y pues nada, agradecerles su presencia y... ¿Y qué vistas? Agradecerles su presencia y invito a los que sea, a la gente que quiera, tráenlo para el teatro, aquí estaremos esperando a los en el Teatro Miran, su casita. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.